Lo bueno de los aplausos es que no les afectan las distancias de seguridad. Cuando son merecidos, suenan igual de fuerte. Con las risas pasa algo parecido, siguen estando ahí y se hacen presentes aunque sea debajo de una mascarilla. Gracias a un cuidado protocolo, Ávila está pudiendo disfrutar estos días de la octava edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Una cita que se ha convertido en un clásico y que los espectadores esperaban ya con impaciencia. Me parece muy valioso y muy valiente, bueno, valiente, muy cuidado lo que se está haciendo. Me parece necesario poder volver a recuperar espacios de espectáculo, de disfrute. De hecho demuestra que se puede seguir trabajando y seguir haciendo cosas. Es mucho el esfuerzo que se hace, tanto por parte de la organización supongo, como por parte de la gente que viene a trabajar. Y el público nos damos cuenta de ello y venimos a apoyar y asistir y a seguir recibiendo cultura que es tan necesaria justo en este tiempo. Entre el 25 y el 30 de agosto, 24 compañías pondrán en marcha más de 80 representaciones utilizando como escenario patios, claustros y palacios de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Humor, teatro, títeres, acrobacias, música y danza llevados a escena con todas las precauciones para recordarnos que con un protocolo adecuado podemos seguir disfrutando de una cultura tan segura y necesaria como siempre.